Te invitamos también que pases por allí, por la barra, patrocina lo nuestro La cocina también sigue abierta Así que ya tú sabes, no te vayas con hambre No hace falta, vamos por ahí para abajo y esto dice así ¡Eh! 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 No tengo a la muchachita que yo quería encontrar Ella me tiene los ojos en su forma de bailar Puebla la cinturita, como se va mirando La gente es una gran tanda de vida Y ahora me siento Porque donde baila mi correa, que bonita es la que Como vuelve la cinturita, como yo bailando la piel Se me sigue mirando, me dando su vuelve loco Y si la vida dice hoy, ya que el santo El señor se me ganó, y me arruinó de la escuela Porque yo soy orgulloso, como baila mi ¡Ey, ey, ey! ¡Aquí me da la cinturita, como yo baila mi corazón! ¡Aquí me da son, son, son! ¡Eso te rica! ¡Aquí me da son, son! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!